Señores ¿qué tal? Soy Andrés y hoy os vengo a hablar de la marca Francesca Bianchi de perfumes muy, muy especiales. En mi mente van como por un camino paralelo que los perfumes normales. O sea, están los perfumes comerciales normales, están los de nicho, de alta gama, estilo un poquito más comercial, estilo Penhali, con Skid, Tom Ford, ese tipo de cosas. Y este es un camino paralelo, son perfumes de alta gama que están en la parte independiente. Pero es que tienen un componente artesanal mucho más potente, o sea... Uno huele por ejemplo las cosas de Hortoparis, incluso las cosas de Nasomato, porque también tienen este formato que son de pocos ml, cosas muy concentradas. Pero este va un paso más allá totalmente, o sea, aquí se nota que Francesca Bianchi, en mi opinión, es realmente talentosa, o sea, hay un talento aquí que se nota. Hay una preocupación por conseguir unos ingredientes que son intrínsecamente difíciles de conseguir, a unas concentraciones que son intrínsecamente caras, digamos, intensidades de todo tipo y en incomplejidades de todo tipo. O sea, es un show de esta marca en general. Estas son mis 4 favoritas, yo las he olido todas, pero tengo que deciros una cosa... Esta fragancia yo hace un año más o menos me compré el Discovery Set, que es una cosa que os recomiendo absolutamente, o sea, por mucho que no os guste esta fragancia, comprarse el Discovery Set nunca va a venir mal, para conocerla como mínimo. Entonces yo cuando me compré el Discovery Set, que incluso hice unas imágenes, hace más de un año, filmé unas imágenes de mí probando el Discovery Set, pero nunca las mostré porque nunca me animé a comprar una de estas fragancias. En Plaza España, en Roma, estoy viajando por aquí y tengo, me he comprado este Discovery Set de la perfumista Francesca Bianchi y ahora lo que voy a hacer es probar los 7 perfumes y decir cuáles son los que más me gustan, ver cuáles son los que realmente me quisiera comprar. Puede ser todo, puede ser uno, puede ser ninguno, realmente no conozco nada de estos perfumes. Jamás los he olido. Vamos a empezar por Angel Dust. Angel Dust, simplemente. Huele como a violeta, un poquito. No es de mi estilo, es un poquito femenino quizá. Angel Dust interesante. Este no es, de primera impresión no es mi favorito. Siguiente. The Lover's Tale, o sea el cuento de los amantes. Mucho más interesante, tiene como un cuero, es algo más masculino, sale algo dulce. Este está interesante, este lo voy a dejar para clasificado. Siguiente, Etruscan Water. A este tengo mis esperanzas puestas en este, a ver. Es bien fresco, cítrico, un poco genérico. Interesante, no es un olor muy único, es algo genérico. De momento no lo voy a dejar clasificado, puede que después, conociéndolo un poco más en el secado, lo deje clasificado. Siguiente, Under My Skin. Huele como a almendras amargas, un poquito. Interesante, no es de mis olores favoritos tampoco, la almendra nunca ha sido una de mis notas favoritas, no la veo esas notas que tienen la magia a la pegada, pero bueno, está bien, interesante. No lo voy a dejar clasificado. Sex and the C Neroli. Wow, indudablemente cítrico, un poquito verde. Bueno, un poquito como a un dulzor, como a coco, interesante, no lo voy a dejar clasificado de momento. Siguiente, The Dark Side, el lado oscuro. A ver, este aquí. El olor un poquito maduro para mi gusto. No es de mis favoritos, no es de mis favoritos, The Dark Side. Y Sex and the C, el normal, no Neroli, solo Sex and the C. Y este me lo voy a echar aquí. Es como el Sex and the C, el anterior, pero sin el todo el cítrico. Tiene unas notas más animálicas y coco, interesantísimo. Este sí lo dejo clasificado. Entonces clasificado, Sex and the C y Lover's Tale. Si finalmente en los días lo estoy usando y finalmente lo compro, va a aparecer en mis listas normales, en las listas que hago siempre, ¿vale? Eso es todo. Porque la cuestión curiosa que me pasó es que yo empecé a valorar estas fragancias, a gustarlas, como un año después de haberlas conocido. O sea, imagínate, una locura. Yo cuando conocí eso, alguna que otra me pareció más o menos pasable, pero no como hasta el punto de comprármela y querer tenerla y usarla y tal. Pasado un año, yo actualmente un par de estas fragancias las considero una locura. Sobre todo la número uno, que es mi favorita, la última que voy a nombrar, para mí es una cosa única, potente, extrema absolutamente. Con una complejidad enorme, 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 un peso, densidad, llama la atención además, que es una fragancia que se hace notar, mil virtudes tiene. Voy a empezar por la primera de ellas, que es la última que sacó, que está lanzada en 2020, que es Sticky Fingers. De las cuatro que traigo aquí, que son las que más me gustan, esta es la más gourmand de todas, la más dulce. No está declarado en las notas, pero tiene como una parte ambarosa, ambarada, digamos avainillada, un poquito especiada. Bueno, aquí hay de todo, como en todas las fragancias de Francesca Bianchi, que son bien complejas. Sobre todo también aquí hay una parte un poquito de cuero y tal, pero lo que más sobresale es la parte gourmand. O sea, esa parte dulce que dan como ganas de comérsela, esa es la cuestión. Entonces, esa parte yo diría, mi impresión es que está como el rey de esta fragancia, es el abatonca. O sea, es una cosa bien potente, que es una nota un poquito como almendrada, súper dulce. Y toda esta parte ambarada, especiada, espectacular, a un nivel superior. O sea, una cosa que, como ya os lo he dicho, va varios pasos más allá. Después tenemos Sex and the Sea Neroli, que como os dije, la primera que probé yo fue Sex and the Sea, que tiene unas notas animales súper fuertes. Sobre todo en el secado, digamos. Al principio uno la aplica y uno dice, bueno tampoco es tan animal, pero después pasa el secado y la cosa se va complicando cada vez más, y complicando cada vez más. Y si te la pones y al otro día hueles Sex and the Sea la normal, al otro día es una cosa ultra animal, ultra animal. Cosa que no pasa aquí, porque aquí la cosa está, yo diría que tiene un poquito menos de civeta, que es esta parte animal fuerte. Y además está como dulcificada por el Neroli. Y tiene el mismo coco que la otra, pero el Neroli le da como otra dimensión a la fragancia. Esta es una fragancia más fácil de llevar, diría que de todas, junto probablemente a las Sticky Fingers, esta es la más dulce. Este Sticky Fingers tiene una parte oscura buena, y esta en vez de tener una parte oscura, tiene una parte animal. Esta es de las cuatro, la más animal. De hecho esta salió en mi lista de fragancias más sexys, animales de la historia en mi opinión, que fue un vídeo que hice no hace mucho. Siguiente es de las cuatro, esta es Black Knight. Esta es la que más se asemeja a una fragancia de hombre clásica. Todas las fragancias de Francesca Bianchi tienen cosas en común, tienen unos cueros, diferentes acordes de cuero. Unos cueros más construidos con flores, otros cueros construidos con parte más animal, muchas cosas, maderas de todo tipo. Bueno, hay un sello digamos que está común en todas las fragancias. Y este sello que tiene la Black Knight, comparte ciertas cosas con las que más comparte de todas las fragancias de Francesca Bianchi. Que es con Etruscan Water, que puede ser la fragancia de Francesca Bianchi que más parece ser, que está como apuntado hacia las masas. Es que es un olor bastante clásico, un olor que uno lo huele, oye esta fragancia se acerca más o menos a lo clásico, pero claro al clásico estilo Francesca Bianchi. Clásico, pero con una potencia que no tiene nada de clásico, con una complejidad brutal, con una parte animal mucho más potente que lo clásico, pero está digamos encarrilada en ese tipo de fragancias. Esto se parece a Etruscan Water, pero en mi opinión tiene como una parte menos clásica, digamos, no huele tan anticuado. Para mí Etruscan Water tiene como una parte un poquito anticuada, y esta es como un Etruscan Water modernizado. Entonces huele a fragancia más o menos clásica, pero es la locura, es la locura. Tiene una parte animal, no tiene la parte anticuada, y huele a perfume. Este es un tipo de perfume que te podrían decir, oye que rico tu perfume. La siguiente es mi fragancia favorita de Francesca Bianchi, que es la que tiene el jugo más oscuro de todos los líquidos de la fragancia de Francesca Bianchi. Que puede ser uno de los aromas más extremos de toda la línea, al menos en mi percepción. Esta fragancia salió en mi lista de la fragancia de cuero más extrema, porque hice un vídeo con la fragancia extrema. Esta fue la de cuero más extrema que conozco. Y eso es, es la fragancia de cuero más extrema que conozco. Entonces, esto huele como a montura de caballo. Una cosa muy densa, pesada, que te da un golpe. Un olor encantador, realmente encantador. Pero claro, muy difícil de apreciar. Es que esa es la cuestión. Yo tardé, como os decía, un año en apreciar cualquiera de esta fragancia, incluida esta. Esta fue, si mal no recuerdo, de las que más me llamó la atención. Pero aún así yo no dije, oye me la compro, me la compro. No, tuvo que pasar un año para yo revisitar el Discovery Set que había comprado. Y dije, esto es de otro nivel. O sea, yo después de que he conocido, ha pasado un año, he conocido toda la fragancia que he conocido, oler esto. Es que esto es un cohete, es un cohete, es así. Lover's Tale. Entonces tiene una parte de jazmín, un poquito floral. Pero sobre todo tiene esta parte de cuero potente, pero potente, potente. Que te pega un masazo en la cabeza realmente. En duración esto es una absoluta locura. Dos sprites te pueden durar 24 horas fácilmente en piel. Echarte tres sprites ya es una temeridad. Puede ser demasiado. Sobre todo si estamos... Sí, puede ser demasiado. En interiores, por ejemplo, olvídate. O sea, puedes pasar toda la casa. Ya no toda la habitación, sino toda la casa. En exteriores tres sprites podría llegar a ser... Podría llegar a ser plausible. Lover's Tale. ¡Wow! Para mí una locura. Señores, eso han sido para mí mis favoritas fragancias de Francesca Bianchi. A vosotros gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima. Adiós.